Capítulo 93 El Sermón del Monte, Ansiedad Mateo 6, 25-34, de Tg. 280-1-280.3, de Mj. 81-3-86.2 Fecha, Agosto-Septiembre año 29 Lugar, el mismo monte, al oeste de Genezaret Texto Bíblico Evitar la Ansiedad Mateo 6, 25-34 Por tanto les digo, no se preocupen, estén ansiosos, por su vida, física, que comerán, o que beberán, ni por su cuerpo, con que se vestirán. No es la vida más que el alimento, de todo tipo, y el cuerpo que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre celestial las alimenta. No valen ustedes, mucho más que ellas. Pero, ¿quién de ustedes podrá, por más que se preocupe, añadir a su estatura, edad o altura, un codo? Y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Aprendan de las flores, anémona multicolor, del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni a un salomón, con toda su gloria, se vistió así como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, combustible en Antiguo Oriente, Dios la viste así, no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. No se preocupen entonces, diciendo. ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre celestial, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Le va hasta al día su propia inquietud, problemas. Comentarios del Espíritu de Profecía El esfuerzo no puede igualar a la sencillez. Cristo muestra aquí, que aunque las personas se esfuercen hasta el cansancio para convertirse en objetos de admiración, aquellas cosas a las cuales dan tanto valor, no se pueden comparar con las flores del campo. Esas sencillas flores, con el adorno de Dios, aún sobrepujarían en belleza, a las hermosas vestiduras de Salomón. MS 153, 1903 Una idea de la consideración de Dios Si los lirios del campo, son objetos sobre los cuales el supremo artífice ha impartido cuidado, haciéndolos tan bellos que sobrepujan la gloria de Salomón, el más grande rey que jamás haya empuñado un cetro, si la yerba del campo ha sido hecha, de modo que constituya una bella alfombra para la tierra, podemos formarnos una idea de la consideración que Dios dispensa al hombre, que ha formado a su imagen. Carta 4, 1896 Cada flor expresa amor El supremo artífice llama nuestra atención a las flores inanimadas del campo, destacando los bellos tonos y la maravillosa variedad de matices que puede poseer una flor. De ese modo, Dios ha revelado su habilidad y cuidado. Así, quería mostrar el gran amor que tiene por cada ser humano. Cada flor es una expresión del amor de Dios Carta 24, 1899 Las flores del campo, en su infinita variedad, siempre cumplen la función de deleitar a los hijos de los hombres. Dios alimenta cada raíz, para expresar su amor a todos los que son enternecidos y subyugados, por las obras de sus manos. No necesitamos ninguna exhibición artificial. El amor de Dios se representa con las bellas obras de su creación. Estas cosas significan más de lo que muchos suponen. Carta 84, 1900 Una lección de fe A pesar de que sobre la tierra, fue pronunciada la maldición de que produciría espinas y cardos, hay una flor en el cardo. En el mundo, no todo es tristeza y desgracia. El gran libro de la naturaleza de Dios está abierto para nuestro estudio, y del debemos obtener más excelsas ideas de su grandeza, amor y gloria insuperables. Aquel que estableció los fundamentos de la tierra, que adornó los cielos y colocó las estrellas en su orden, aquel que ha revestido la tierra con una alfombra viviente, y la ha embellecido con preciosas flores de toda tonalidad y variedad, quiere que sus hijos aprecien sus obras, y se deleiten en la sencilla y serena belleza con la cual ha adornado el hogar terrenal de ellos. Cristo procuró desviar la atención de sus discípulos, de lo artificial hacia lo natural. Si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. ¿Por qué nuestro Padre celestial, no alfombró la tierra de marrón o de gris? Escofió el color que da más descanso, el que es mejor para los sentidos. Como alegra el corazón y vivifica al cansado espíritu, contemplar la tierra vestida con su atavío de viviente verdor. El aire estaría lleno de polvo sin esa cobertura, y la tierra parecería un desierto. Cada brisna de yerba, cada capullo que se abre, y cada losana flor, es una prueba del amor de Dios, y debiera enseñarnos una lección de fe y confianza en Él. Cristo llama nuestra atención a su belleza natural, y nos asegura que el vestido más hermoso del Rey más grande que jamás haya empuñado un cetro, no fue igual al ropaje de la flor más humilde. Quienes suspiran por el esplendor artificial, que sólo puede comprar la riqueza, o por pinturas costosas, muebles y vestidos, escuchen la voz del Divino Maestro. Él les muestra las flores del campo, cuya sencilla estructura, no puede ser igualada por la habilidad humana. RH 27 de Octubre de 1885 El Sermón del Monte DTG Capítulo 31, 280, 1, 280.3 Todos los que han escogido el servicio de Dios, han de confiar en su cuidado. Cristo señaló a las aves que volaban por el cielo, y a las flores del campo, e invitó a sus oyentes a considerar estos objetos de la creación de Dios. No valen ustedes mucho más que ellas, dijo. La medida de la atención divina concedida a cualquier objeto, está en proporción con su lugar en la escala de los seres. La providencia vela sobre el pequeño y oscuro gorrión. Las flores del campo y la yerba que cubre la tierra, participan de la atención y el cuidado de nuestro Padre Celestial. El gran artífice maestro pensó en los lirios, y los hizo tan hermosos que superan la gloria de Salomón. Cuanto mayor interesa de tener por el hombre, que es la imagen y gloria de Dios. Anhela ver a sus hijos revelar un carácter según su semejanza. Así como el rayo del sol imparte a las flores sus variados y delicados matices, imparte Dios al alma la hermosura de su propio carácter. Todos los que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo, y consideran sus intereses superiores a todo lo demás, están vinculados con el mundo celestial, y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia divina o volumen de la vida, se nos da a cada uno, una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no se olvida jamás de sus hijos. No se congojen por el día de mañana. Hemos de seguir a Cristo, día tras día. Dios no nos concede ayuda para mañana. A fin de que no se confundan, Él no da a sus hijos todas las indicaciones para el viaje de su vida, de una vez. Les explica tan solo lo que pueden recordar y cumplir. La fuerza y sabiduría impartidas, son para la emergencia actual. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, para hoy, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. El verdadero motivo del servicio DMJ capítulo 4, 81, 3-86.2 No se preocupen por su vida. Quien nos dio la vida, sabe que nos hace falta el alimento para conservarla. El que creó el cuerpo, no olvida nuestra necesidad de ropa. ¿El que concedió la dádiva mayor, no otorgará también lo necesario, para hacerla completa? Jesús dirigió la atención de sus oyentes, a las aves que modulaban sus alegres cantos, libres de congojas, porque, si bien, no siembran, ni ciegan, el gran Padre las provee de todo lo necesario. Luego preguntó, ¿no valen ustedes, mucho más que ellas? Las laderas de las colinas y los campos, estaban esmaltados de flores. Señalándolos en la frescura del rocío matinal, Jesús dijo, consideren los lirios del campo, como crecen. La habilidad humana, puede copiar las formas graciosas y elegantes de las plantas y las flores, pero, ¿qué toque puede dar vida, siquiera a una florecilla o a una brisna de yerba? Cada flor que abre sus pétalos a la vera del camino, debe su existencia al mismo poder, que colocó los mundos y estrellas en el cielo. Por toda la creación, se siente palpitar la vida del gran corazón de Dios. Sus manos engalanan las flores del campo, con atavíos más primorosos que cuantos hayan ornado jamás a los reyes terrenales. Y si la yerba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. El que formó las flores, y dio cantos a los pajarillos dice, consideren los lirios. Miren las aves del cielo. En la belleza de las cosas de la naturaleza, podemos aprender acerca de la sabiduría divina, más de lo que saben los eruditos. En los pétalos del lirio, Dios escribió un mensaje para nosotros, en un idioma que el corazón puede leer, sólo cuando desaprende las lecciones de desconfianza, egoísmo, y congoja corrosiva. ¿Por qué nos dio Él, las aves canoras y las delicadas flores, si no por la superabundancia del amor paternal, para llenar de luz y alegría el sendero de nuestra vida? Sin las flores y los pájaros, tendríamos todo lo necesario para vivir, pero Dios no se contentó con facilitar, únicamente, lo que bastaba para mantener la vida. Llenó la tierra, el aire, y el cielo, con vislumbres de belleza, para expresarnos su amante solicitud por nosotros. La hermosura de todas las cosas creadas, no es nada más que un reflejo del esplendor de su gloria. Si para contribuir a nuestra dicha y alegría, prodigó tan infinita belleza en las cosas naturales, ¿podemos dudar de que nos dará toda bendición que necesitamos? Consideren los lirios. Cada flor que abre sus pétalos al sol, obedece las mismas grandes leyes que rigen las estrellas, y cuán sencilla, dulce y hermosa es su vida. Por medio de las flores, Dios quiere llamarnos la atención, a la belleza del carácter cristiano. El que dotó de tal belleza a las flores, desea muchísimo más, que el alma se vista con la hermosura del carácter de Cristo. Consideren cómo crecen los lirios, dijo Cristo, como, al brotar del suelo frío y oscuro, o del fango en el cauce de un río, las plantas se desarrollan bellas y fragantes. ¿Quién imaginaría las posibilidades de belleza, que se esconden en el bulbo áspero y oscuro del lirio? Pero cuando la vida de Dios, oculta en su interior, se desarrolla en respuesta a su llamamiento, mediante la lluvia y el sol, maravilla a los hombres por su visión de gracia y belleza. Así también se desarrollará la vida de Dios, en toda alma humana que se entregue al ministerio de su gracia, la que tan gratuitamente como la lluvia y el sol, llega con su bendición para todos. Es la palabra de Dios la que crea las flores, y la misma palabra, producirá en nosotros las gracias de su Espíritu. La ley de Dios es una ley de amor. Él nos rodeó de hermosura, para enseñarnos que no estamos en la tierra únicamente para mirar por nosotros mismos, para acabar y construir, para trabajar e hilar, sino para hacer la vida esplendorosa, alegre y bella por el amor de Cristo. Así como las flores, hemos de alegrar otras vidas con el ministerio del amor. Padres, dejen a sus hijos que aprendan de las flores. Llévenlos al jardín, a la huerta, al campo, bajo los árboles frondosos, y enseñenles a leer en la naturaleza, el mensaje del amor de Dios. Vinculen su recuerdo, con el espectáculo de los pájaros, las flores y los árboles. Indúzcanlos a considerar en cada cosa agradable y hermosa, una expresión del amor que Dios siente por ellos. Háganles apreciar la bondad. Enseñen a los niños la lección, de que mediante el gran amor de Dios, su naturaleza puede transformarse y ponerse en armonía con la suya. Enseñenles que Él, quiere que sus vidas tengan la hermosura y la gracia de las flores. Mientras recogen las flores fragantes, háganles saber que quien las creó, es más bello que ellas. Así, los arcillos de sus corazones se aferrarán a Él. El que es, todo, codiciable, llegará a ser para ellos un compañero constante, y un amigo íntimo, y sus vidas se transformarán a la imagen de su pureza. Busquen primeramente el reino de Dios. Los oyentes de las palabras de Cristo, seguían aguardando ansiosamente algún anuncio del reino terrenal. Mientras Jesús les ofrecía los tesoros del cielo, la pregunta que preocupaba a muchos, era, ¿cómo podrá mejorar nuestra perspectiva en el mundo, una relación con Él? Jesús les mostró, que al hacer de las cosas mundanales su anhelo supremo, se parecían a las naciones paganas que los rodeaban, ya que vivían como si no hubiera Dios, que cuidase tiernamente a sus criaturas. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, dice Jesús. Su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. He venido para abrirles el reino de amor, de justicia y de paz. Abran el corazón para recibir este reino, y dediquen a su servicio, su más alto interés. Aunque es un reino espiritual, no teman que sus necesidades temporales sean desatendidas. Si se entregan al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra, proveerá todo cuanto necesiten. Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero nos enseña que en todo le hemos de dar a Él el primer lugar, el último, y el mejor. No debemos ocuparnos en ningún negocio, ni buscar placer alguno, que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Cuanto hagamos debe hacerse sinceramente, como para el Señor. Mientras vivió en la tierra, Jesús dignificó la vida en todos sus detalles, al recordar a los hombres la gloria de Dios, y someterlo todo a la voluntad de su Padre. Si seguimos su ejemplo, nos asegura que todas las cosas necesarias, nos, serán añadidas. Pobreza o riqueza, enfermedad o salud, simpleza o sabiduría, todo queda tendido en la promesa de su gracia. El brazo eterno de Dios rodea al alma, que por débil que sea, se vuelve a él, buscando ayuda. Las cosas preciosas de los collados perecerán, pero el alma que vive para Dios, permanecerá con él. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La ciudad de Dios abrirá sus puertas de oro, para recibir a aquel que durante su permanencia en la tierra, aprendió a confiar en Dios, para obtener dirección y sabiduría, consuelo y esperanza, en medio de las pérdidas y las penas. Los cantos de los ángeles le darán la bienvenida allá, y para él, dará frutos el árbol de la vida. Los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. No se preocupen por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. Si se han entregado a Dios, para hacer su obra, dice Jesús, no se preocupen por el día de mañana. Aquel a quien sirven, percibe el fin desde el principio. Lo que sucederá mañana, aunque esté oculto a tus ojos, es claro para el ojo del Omnipotente. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado, y tratamos de llevarla sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios, y así, nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces sentir ansiedad, y esperar peligros y pérdidas, que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios, así como un niño confía en un padre amante. Entonces, desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy, las cargas de mañana. Ha dicho, bástate en mi gracia, pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto, para la necesidad cotidiana. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar el pan celestial para la necesidad del día. Solamente un día es nuestro, y en el hemos de vivir para Dios. Por ese solo día, mediante el servicio consagrado, hemos de confiar en la mano de Cristo, todos nuestros planes y propósitos, depositando en Él, todas las cuitas, porque Él, cuida de nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para darles el fin que esperan. En descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será tu fortaleza. Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, si voluntariamente escogemos ser libres y felices en Dios, si con alegría en el corazón respondemos a su llamamiento, y llevamos el yugo de Cristo, que es yugo de obediencia y de servicio, todas nuestras murmuraciones serán acalladas, todas las dificultades se alejarán, y quedarán resueltos todos los problemas complejos, que ahora nos acongojan. Gracias. 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 Gracias.